¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Seventillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Antes de empezar con el vídeo les recuerdo que tenemos un sorteo en el canal de 10 dólares en gemas o pavos. Lo que ustedes prefieran para participar, lo único que tendrían que hacer sería estar suscritos al canal, ir a mi Instagram y seguirme y mandarme por ese mismo Instagram un mensaje diciéndome en qué quiere ser el premio, en gemas o pavos. Haciendo esto ya entraría directamente en el sorteo y el ganador lo daré el sábado por historias de YouTube y por historias de Instagram. Vale, importante eso, saber que doy el ganador por ahí. Ahora sí, gente, vamos por allá con el vídeo de hoy. Pero antes, quiero mostrarles una última cosa. Sé que estoy siendo un poco pesado, pero quiero mostrarles una cosilla. Vamos aquí a Social, vamos a nuestro clan y vamos a ver cuánto Brawler... Bueno, primero, espérate, vamos a ver cuánto Brawler tengo. Yo tengo 16 de 22, ¿vale? Hoy estamos en otro abriendo cajas. Me he dado una caña impresionante para conseguirle estas 30 cajitas. Y vamos a ver cuántos Brawler tiene gente con menos copas que yo. Vamos uno por debajo de mí, ¿vale? Damos a perfil y tiene 17 Brawler. 17 de 22, pon ahí. Ya tiene uno más que yo. Si le damos a otro, por ejemplo, este, yo qué sé. Le damos y tiene 17 Brawler también. No me jodas. Si seguimos, gente, yo qué sé. Vamos más abajo, al 38. Le damos a perfil, 19 Brawler, gente. Todos tienen más Brawler que yo y esos que tienen menos copas. Así que ya va tocando. Voy a poner a este Mortis de fondo y me va a tocar un nuevo Brawler hoy. Vamos para allá. Vamos a ver el objetivo de hoy, como siempre, conseguir un nuevo Brawler. Y si es Frank, mucho mejor, como siempre. Vamos para allá con el abriendo cajas de hoy. Pero algo que voy a hacer antes de todo los abriendo cajas va a ser mostrar la probabilidad de Brawler que tengo. Me ha gustado bastante. Vamos para allá. Vamos a hacerlo. Primero, le damos a Mega Caja, Información y Probabilidad de Brawler Legendario 0,12%. Y de Mítico 0,24. Y aparte, el Brawler Épico 0,54. Bastante alta la probabilidad para lo que suele ser normalmente. Así que vamos para allá. Vamos a empezar con esas 27 normales y luego las 3 cajas grandes. Le damos a la primera, gente. Vamos a ver qué nos toca. 12 moneditas, 5 primos y 10 ricos jet. Una caja bastante mala para ser la primera. Así que vamos a ver si la cosa mejora. Vamos para allá. Le damos 50 monedas, 8 Brock y 10 Darryl. No estaría nada mal que me tocara ya por fin un Brawler. Porque estoy apuradísimo. Miren las copas, como los tengo todos petados. Ya los tengo casi todos nivel 15. Bueno, casi todos. Tengo unos 5. Hasta a Mortis lo tengo nivel 15. Imagínense. Le damos. Vamos para allá. 15 monedas, 4 Barley, 10 Bull y nos dan un bonus de 2 Ticket. Vale, 2 Ticket que nos viene bastante bien porque no teníamos ni uno. Le damos. También nos hace falta bastantes monedas. Tengo que decirlo porque me he quedado escaso con los últimos que hemos mejorado. 7 el Primo y 10 de Gold. Aparte, 16 monedas que no lo dije. Le damos 17 monedas, 10 Mortis, 15 Selly. Bastante buena esta caja. Le seguimos dando. Vamos más rápido. Vamos a darle. Vale, 13 monedas, 8 Penny y 10 Bull. Perfecto. Le damos, gente. Vamos para allá. 15 monedas, 6 Brock. Lo podemos mejorar. 25 Darryl. Madre mía, nos está tocando bastante cosas buenas. Y un Ticket de Evento. Perfecto. Vamos a darle que están mejorando bastante las cajas. Así que pronto se viene, gente. 13 monedas, 6 Bull y 10 Nita. Vale, le damos. Seguimos. Vamos para allá. 50 monedas, 7 Selly, 10 Jessy y 2 Ticket de Evento. Bastante bonus nos están tocando. Le seguimos dando. 21 monedas, 4 Dynamite, 25 Pocos y otro Ticket de Evento. Madre mía, esto está cerca, gente. Lo noto que está cerca. Vamos para allá. Tiene que tocarnos. Atentos a la estrella esa. Le damos 17 monedas, 5 Barley y 15 Dynamite. Nada mal. Estamos yendo bastante rápido hoy. Le damos 12 monedas, 5 Barley y 25 Dynamite. Madre mía, ¿pero qué pasa? El primer Brawler me dan pocas y el segundo lo petan. Le damos. Nos quedan 15 cajitas normales, gente. Le damos ahí. 14 monedas, 6 Cold y 6 Selly. Vale, una caja normalita. Le damos para allá. 19 monedas, 10 Jessy y 10 Piper. Ustedes me pueden poner en los comentarios si prefieren que lo haga así de rápido. O que vaya más parándome, diciéndolo más pausado. Y también el volumen de la música. Si prefieren más alta, menos alta. Díganlo como quieran que ustedes son los espectadores. Y a ustedes a los que les tiene que gustar. Le seguimos dando, gente. Vamos para allá. 30 monedas, 5 Bo y 6 Barley. Le damos. Perfecto. Nos quedan 2 cajas. Vamos por la mitad casi. Le damos. No, sí. Vamos a ver. 70 monedas. Impresionante. 4 Bro que podemos subirlo. Hay que recortarlo. Y 25 Penny. Madre mía, como están llenando de monedas de esas. Seguimos. Dame un Brawler. No me jodas. 17 monedas. 7 Rico Jet. Y 7 Darryl. Ya va tocando. Ya va tocando. Vamos a ver. Le damos. 15 monedas. 6 poco. Y 10 el primo. Vamos. Seguimos. Vamos para allá. Nos quedan 8 cajas normales. 18 monedas. 5 Piper. Y 6 poco. Vale. Perfecto. Vamos. Seguimos. Le damos. Rápido. 24 moneditas. 5 Bo. Y 7 Barley. De Bo siempre me tocan poquísimas monedas. No sé qué pasa. Tengo que mejorar lo que es malísimo encima. No me gusta nada. Vamos para allá. 15 monedas. 5 Brock. 5 poco. Y 3 gemitas. Vale. 3 gemitas. Las primeras gemas de hoy. 120 que tenemos. Le seguimos dando. 18 monedas. 8 onitas. 10 Barley. Y un bonus de 3 tickets. Perfecto. El máximo de tickets que nos ha tocado hoy. Así que vamos a seguir dándole. Porque necesitamos tickets para el Robo Rumble. Para traer más. Abriendo cajas. Grandísimo. Le damos. 19 monedas. 10 Penny. 25 Bo. Por fin. Fíjate Bo. Y un ticket de evento. Perfecto. Vale. Nos quedan las 3 últimas cajas. Para ir con la gigante. Bueno. Con la grande. Madre mía. Le damos. Vamos para allá. 13 monedas. 4 Brock. Y 6 Bo. Madre mía. Una caja de lo más mediocre. Le damos gente. Vamos para allá. Por favor. Tiene que tocarme la estrella. Ha salido la estrella. Vamos. A ver. 21 monedas. 4 Bo. Y 8 Call. Madre mía. Vamos. Vamos. Que al menos. Nos quedan 7 Call. Y lo podemos subir. Vamos con la última cajita normal. Mándeme ahí toda su suerte gente. Vamos Mortis. Que si. Te juro. Que si me toca. Nuevo Brawler. Mortis se queda ahí. Hasta el próximo abriendo caja. Vale. Le damos. 19 monedas. 6 Mortis. 10 Brock. Y nada más. Última caja. De lo más normalita. Vamos para allá. Con las 3 últimas gente. Por favor. Me tiene que tocar algo. Ya. Ya estoy desquiciado. 4.400 copas. Y me quedan 6 Brawler. Por desbloquear. Más mala suerte. No se puede temer. Y vamos. Para allá. Le damos gente. Vamos con la primera caja grande. Vamos para allá. 98 monedas. Aquí se han venido. Bastante monedas. Vamos a seguir dándole. 12 Bull. 16 Brock. Y. Selly. No tío. 20 fichas de Selly. Vale. En fichas no nos ha tocado gran cosa. En monedas si nos ha dado bastante. Vamos con otra. Vamos para allá. Con la penúltima caja de hoy gente. Me voy a decepcionar mucho. Como no me toque. Te lo juro que me voy a decepcionar mucho. Le damos. Vamos para allá. 53 monedas. Escasísimo. O me tocan un Brawler. O me tocan muchísimas gemas. Monedas. Perdón. Le damos. 13 Barley. Van pocos. 14 Call. 16 Selly. Bastante pobre esta caja. Y un bonus de 2 tickets de evento. ¿En serio? Esta caja ha sido de lo peor que me ha tocado en cajas grandes. Tengo que admitirlo. La peor caja grande que me ha abierto creo yo. Le damos a la última gente. Madre mía como no me toque nada tú. Madre mía que llevo sin abrirme. Que me toque un Brawler nuevo. Ni sé el tiempo. Le damos. Vamos para allá. Ahora sí. Esta tiene que ser la definitiva. Le damos la última caja gente. 92 monedas. Empieza fuerte. Le damos 8 Selly. Muy pobre. 9 Poco. Y 15 Barley. Esto me pasa por decir que la anterior es la peor. Definitivamente. Esta sí que es la peor. Madre mía tío. Pero que me estás contando de 8 fichas. 9 fichas. Y 15. ¿En serio tío? Mira. Paso de todo ya. Estoy harto de abrirme cajas. Y que no me toque nada. Mortis me ha dado mala suerte. Voy a cambiarlo ya de aquí. Y díganme en los comentarios que Brawler quieren que ponga para el próximo abriendo cajas. ¿Cuál creen que me va a dar suerte de que me toque uno de estos Brawler gente? Díganme que Brawler quieren en el fondo. Y lo cambiaré. Mientras. Adiós a Mortis. Aunque sea. Selly. Vale. Vamos a mejorarnos aquí a Brock. Y ahora sí vamos a despedir el vídeo. Madre mía tío. Vamos a subirlo a fuerza 7. 140 más de salud. 55 más de daño. Y 52 más de daño en la super. Cada cohete de la super. Atentos. Porque esto es. Tocísimo ya. Fuerza 7 para Brock. Y nada. Me toca una semanita más. Subiendo copas con los mismos Brawler de siempre gente. Espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así. Revienten el botón de like. A mí no me ha gustado ni lo más mínimo. No me ha tocado ni un Brawler. Pero la verdad. Lo he hecho bastante dinámico. Bastante distinto de lo habitual. Y nada más. Si les ha gustado. Revienten el botón de like. Suscríbanse para más. Si lo comparten. Se los agradeceré muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo gente. Chao. 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 Chao.